¿Así es que usaron la misma tecnología de los neumáticos Bridgestone para desarrollar una pelota de fútbol? Eh, así es. Utilizamos mismos polímeros que dan a nuestros neumáticos el agarre y durabilidad que nos distingue en esta pelota. Y para probarlo, invitamos a Juan Sebastián Verón y Jorge Campos. Bueno, ¿qué le pegaste con la izquierda o qué te pasó? En Bridgestone, nuestra pasión por el rendimiento no tiene límites.